hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno en el vídeo de hoy yo les voy a estar presentando mi rutina o todos los productos que yo estoy usando ahora que estamos en invierno yo toda mi vida viví en venezuela y república dominicana y son ambientes o son climas tropicales no la rutina era totalmente distinta y ahora que estamos con frío pues ha tenido que variar bastante porque con el frío me he notado resequedad en la piel ahora tengo que tomar muchísima más agua tengo que usar más aceite y más cremas hidratantes porque la verdad es que aunque aquí en sevilla no hace tanto frío como hacia el norte aquí no cae nieve mi piel se ha resentido bastante entonces bueno yo les voy a estar compartiendo los productos que estoy usando porque nunca se sabe si hay alguna por allí que lo esté necesitando incluso vamos a empezar con este primer es del primer es de la marca nix es el honey me gusta este primer porque es hecho a base de miel y ya ustedes saben que la miel es muy buena para la piel tiene muchos beneficios hidrata y entre otras entonces yo estoy usando bastante este primer incluso me gusta ponérmelo aún no me vaya a maquillar porque yo siento realmente la hidratación y siento realmente que le aporta a mi piel lo siguiente que les muestro este producto está desde la marca arual 149 me vino ahora en la caja de febrero y es un hidratante del día a día lo estoy probando y de verdad que me gusta lo hidratada que se me ve la piel o lo jugosa quiero ver si la encuentro en un tamaño grande en tamaño normal porque y tengo que acotar que cunde bastante y esto trae bastante a pesar de ser una muestra está de muchísimo también estoy usando este producto que son que es ácido hialurónico lo llaman gotas de juventud porque porque ayuda a la piel a retrasar las líneas de expresión a hidratarla mantenerla firme y tersa entonces también me lo estoy poniendo señores yo me estoy poniendo todo lo que encuentro que sea bueno para la piel todo o sea es una mezcla que yo tengo un poco un ritmo también estoy usando este aceite regenerador con rosa mosqueta esto es de la marca del y plus de mercadona esto repara e hidrata la piel atenuando las arrugas y devolviendo un aspecto revitalizado al rostro esto es de uso diario yo estoy alternando todos estos productos que estoy mostrando yo los alterno me pongo un día uno otro día otro en el día me pongo uno en la noche me pongo otra porque estoy tratando de darle un shot pero casi a diario a mi piel porque no quiero que el frío haga estragos más de lo que ha hecho en nuestro el siguiente producto que les presento es lo que estoy usando a la hora de limpiarme el rostro esto es un gel purificante o un jabón líquido de la marca roche y estos señores no se les resiste absolutamente nada las máscaras waterproof se van los tintes labiales se van los labiales estos líquidos mates se van de verdad que este producto me gusta mucho a la hora de limpiarme el rostro incluso me he lavado el rostro con esto y me he pasado agua micelar o sea un algodón con agua micelar a ver si queda algún resto de algo y la verdad es que no este producto es perdón es muy muy bueno a la hora de limpiarme el rostro y lo siguiente que también estoy usando es esta agua micelar que es de garnier es para todo tipo de pieles e incluso cuando no me maquillo me limpio el rostro con esto antes de ponerme cualquiera de los productos que le he presentado porque señores aunque uno no se maquille hay que limpiarse el rostro diariamente entonces bueno esto es el agua micelar que estoy usando y rinde muchísimo porque tengo mucho usándolo y miren lo poquito que que se ha gastado el siguiente producto que les presento es este aceite este aceite para mí ha sido es mi producto estrella este y otro aceite que les voy a mostrar ahora es el bio oil este es un aceite que es para el cuidado de la piel obviamente para las cicatrices estrías tono de piel irregular piel envejecida y piel deshidratada o seca yo este aceite lo uso tanto para la piel del rostro como para el cuerpo y de verdad que me encanta yo me lavo el rostro y me pongo este aceite y es automático como tú sientes la hidratación en la piel y al otro día tú amaneces con una piel muy se hace de muy jugosa se ve bonita se ve hidratada la piel yo cuando son días que siento que hace mucho frío que me siento la piel bastante deshidratada o seca o reseca yo me pongo de este aceite en el cuerpo entero señores y a pesar de ser un aceite huele muy bien huele muy tiene un olor bastante agradable se absorbe muy rápido no te deja esa sensación grasosa que que tanto me incomoda a mí y de verdad que este aceite yo sólo recomiendo a todo el mundo yo sé que lo están vendiendo en amazon hay algunas cajitas de estas mensuales que lo están dando pero un pote mínimo yo sé que por ejemplo en república americana sé que lo lo venden lo venden en la sirena pero es un pote bastante pequeño pero yo creo que si vale la pena comprarlo porque miren yo lo estoy usando bastante en tanto el rostro como la piel y miren el poquito que se ha gastado porque cunde muchísimo yo este aceite lo recomiendo 100% y el otro aceite que recomiendo ya 100% obviamente apostando a la naturaleza es el aceite de coco este no es el pote donde vino realmente este aceite tampoco lo voy a mostrar porque la etiqueta no tiene nada que ver con el aceite de coco esto es un aceite que yo lo presente en el vídeo donde yo hablo del aceite de coco les voy a dejar el link en la cajita de información y por aquí abajo para que rivales voy a dejar la etiqueta es un aceite 100% orgánico extra virgen bueno como ustedes ven ahora está el solido obviamente por el frío pero este aceite es para absolutamente todo yo como le estaba diciendo hice un vídeo con todos o algunos de los beneficios que nos aporta el aceite de coco y uno es la hidratación yo me pongo este aceite de coco señores en el cuerpo entero tanto en el pelo como en el rostro como en el cuerpo entero y miren recomendado 100% yo también creo que uno siempre tiene que apostar un poco a lo natural porque no hay nada mejor para para el cuerpo que lo natural y bien estos son todos los productos que estoy usando ahora en esta temporada de invierno en la cajita de información les voy a estar dejando cada uno de los productos por si tienen alguna duda o están interesados en alguno también les voy a dejar los links de interés facebook twitter instagram y todas mis redes sociales para que me sigan por allí y nada les doy las gracias por estar una vez más ahí bienvenido todos los suscriptores que están llegando nuevo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao